¿Sufres de hipertensión y vives con el temor de que en cualquier momento puedas ser víctima de un infarto o un ictus? Hola, me llamo Ricardo, soy cardiólogo y grabo este vídeo para presentarte Normaten, un complemento en cápsulas que acabará con esta sensación. Su fórmula fue cuidadosamente diseñada para aumentar la elasticidad de tus vasos sanguíneos, estabilizando tu presión arterial de una vez por todas. Sé que la hipertensión te hace sentir que has perdido el control de tu propia vida. Incluso las actividades cotidianas más sencillas se vuelven difíciles, como subir escaleras, llevar bolsas de la compra o hacer ejercicio físico. Sé que lo que más desea es tener tiempo para ver crecer a sus hijos o nietos, verlos acceder a la universidad y hacer ese viaje soñado con su familia. Y la buena noticia es que con Normaten, todo esto será posible. Al tener la tensión arterial estabilizada, los riesgos de sufrir problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares serán prácticamente nulos, y entonces, usted será libre de hacer lo que quiera. Imagínese libre de esta condición que tanto afecta su calidad de vida. Tendrá más energía y ánimo para realizar sus actividades diarias, practicar su deporte favorito o hacer ese viaje soñado con su familia. También notará una mejora en la calidad de su sueño y en su capacidad cognitiva, por lo que podrá disfrutar de la vida con mucha más disposición y energía. Además, Normaten es extremadamente fácil de usar. Basta con tomar dos comprimidos al día y dejar que sus ingredientes naturales hagan el trabajo. Pero, preste mucha atención. Por ser un producto altamente exclusivo, Normaten original no se vende en farmacias o en sitios como Mercado, Líbero o Walmart. Este producto solo se vende en el sitio web oficial del fabricante, al que puedes acceder haciendo clic en el enlace que puse en la descripción de este vídeo. Al hacer clic en el enlace, serás redirigido a la web oficial y podrás hacer tu pedido. Solo tienes que rellenar los campos con tu nombre y número de teléfono y esperar la llamada de un representante, que decidirá contigo cuánto pedir. Si no contestas a la llamada, tu pedido no se realizará. Por tanto, esté atento y cuando suene su teléfono, conteste. Tu pedido llegará en pocos días y solo pagarás cuando lo recibas. Si no estás acostumbrado a comprar por internet y sientes cierta inseguridad al respecto, debes saber que se trata de un proceso extremadamente seguro. No tiene de qué preocuparse. No dejes que la hipertensión controle tu vida. Actúe ahora mismo y compre Normaten. Con Normaten, usted puede estar seguro de que está haciendo la elección más segura y eficaz para cuidar de su salud y vivirla vida al máximo.